Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Stefan Spitzer y a mí me tocará presentarle la primera parte de la primera campaña del punto 1.7 hasta el 1.11. El 1.7 es describir el actual posicionamiento de la compañía que hemos escogido, esta compañía siendo Inca-Cola. Como se sabe, acá en Perú Inca-Cola se encuentra bien posicionada debido a que ha tenido años en el mercado, funcionando en el mercado, demuestra algo que es original, una gaseosa con lo que sería el sabor a chicle, un sabor que va perfecto con una de las comidas que más se come acá en Perú, siendo tanto chifa como arroz con pollo a la brasa. También muestra un alto de creatividad y es una marca que muestra mucho más que ser una marca, sino es un tiempo familiar, es un momento en familia que vas a disfrutar durante toda tu vida. Ahora, bueno, pasamos al 1.8 que es describir el producto, pero no solo los componentes, sino las ventajas que tiene sobre las diferencias frente a la competencia. Como se puede ver en el gráfico, se podría decir que es más técnico las medidas, las cantidades que se utilizan para crear una botella de Inca-Cola, pero vamos a las ventajas que la diferencian de los competidores. Bueno, como decíamos en la pregunta anterior, Inca-Cola tiene una gran base de consumidores acá en el Perú porque ha estado desde hace tiempo en el mercado y es, como decíamos, es algo familiar. Es una marca familiar que te hace, al momento de tomar tu Inca-Cola estás pensando en momentos en familia, disfrutando alrededor de la mesa con todos. Y es, ofrece precios aceptables, tiene un sabor que le gusta a la mayoría de personas. Bueno, el 1.9 son detalladamente las estrategias del precio que tiene Inca-Cola. Como puede ver, hay tres enfoques de precio que tiene esta compañía. La primera se enfoca en productos nuevos, productos que están entrando en el mercado recientemente. Esta estrategia utilizando la penetración de mercados, que busca poner nuevos productos a menor precio para asegurarse una mayor cantidad de consumidores en el mercado. Después tenemos a los ya existentes, hay una fijación de precios, que es la misma línea de productos, tienen precios similares a lo que sería la competencia. Y por último pueden ver ajustes de precios psicológica, donde utilizan precios exactos, o sea, precios redondos para poder, precios exactos como te va a costar tal, dos soles con cincuenta en vez de tres, para que la gente piense que está consiguiendo una, un producto más barato a comparación de la competencia. El punto 10 es el canal de distribución y bueno, como se sabe, Inca Cola no tiene su propia tienda, sino que utiliza la cadena de distribución del consumidor y el canal número 3, que incluye el productor, después una tienda mayorista, después una minorista y después podría decirse al consumidor. Esto podría ser, por ejemplo, de la fábrica de Inca Cola a lo que sería macro, que después se lo vende a otras tiendas o incluso a bodegas y estas bodegas se las dan en la mano al consumidor. Y bueno, la estrategia de comunicación, como se puede ver, pues es la televisión donde pasan propagandas de Inca Cola para motivar a la gente a comprar más e incluso en la radio, si escuchas, normalmente a las horas de almuerzos y o cenas para incentivar que se compre este producto al momento que una persona está comiendo. Y bueno, con esto llegaríamos al final de la parte 1 de la primera compañía que hemos escogido, y como pudieran ver, ha sido Inca Cola. ...nieves y voy a hablar la parte 2 de la campaña 1. En la parte 2, el primer punto que voy a tocar es el análisis de la campaña publicitaria elegida y el nombre. Bueno, en este caso nosotros hemos escogido la marca de Inca Cola y la campaña publicitaria es que celebra sus 80 años. Entonces su frase de ellos fue, vamos por más. El segundo punto es el objetivo de la campaña publicitaria. Nosotros en el objetivo que pusimos, vamos por más, reconocimos tres objetivos directos, que era celebrar efectivamente los 80 años de la marca, recordando la graciosa que presenta el país. Y la segunda es que esta campaña publicitaria le permitiera mantener el crecimiento anual de 5% que viene manteniéndolo en los últimos años. Recordar el mercado peruano que Inca Cola acompaña las comidas. Es la celebridad y la creatividad y es el orgullo peruano. Sus frases. El tercer punto es describir detalladamente la campaña publicitaria. Esta campaña publicitaria busca recordar el reconocimiento que ha tenido la marca en este país en todas sus trayectorias de la fundación. Inca Cola, aparte de eso, buscó también consolidar su posicionamiento en el público peruano. Bueno, otro punto que tuvo fueron que, a pesar de que tuvo diferentes puntos de activación a lo largo del Perú, logró consumir la final, o sea, finalmente la participación de estas estrategias en sus campañas para darle un mejor objetivo de reconocimiento. Bueno, la tercera es que su tiempo de duración fue de seis meses donde se buscaba intermitir el lazo emocional que tiene la marca con el país y con sus consumidores. El cuarto punto es describir el segmento del mercado al que se le dirigirió la campaña. Bueno, encontramos las tres variables que se habían dado, que eran las demográficas, las psicográficas y las conductuales. En las demográficas eran hombres y mujeres de 15 a 35 años, el NSE, todos y para Lima y provincia nada más. Las variables psicográficas, personas que se identifiquen con el producto y personas que deseen una mejor experiencia de compra. En las variables conductuales, personas que amen a su país, personas que busquen una sed y poder acompañar sus almuerzos con una bebida rica, suave y refrescante. El quinto punto es describir las estrategias de comunicación que utilizaron para difundir la campaña. En este punto, la campaña publicitaria tuvo un mix de medios integrados, en el cual fue una de las estrategias digitales más grandes en este entonces de la marca. También usó el Facebook, el Twitter, el Instagram como los principales protagonistas online, pues realizaron varias tareas efectivas de dichas plataformas. Bueno, el segundo punto de la campaña 2, el punto 2, el nombre de la campaña que nosotros escogimos era Taste the Feeling, que significa Siente el Sabor. El segundo punto, el objetivo de la campaña publicitaria, bueno, en este caso el objetivo de Coca-Cola era mostrar los diferentes, bueno, los diferentes productos que ofrece esta marca como uno solo. O sea, Coca-Cola busca demostrar que esta marca es diferente, con diferentes variantes, puede tener los mismos valores de iconografía visual que en todos sus productos. El 2.3 era describir detalladamente la campaña publicitaria. En este caso, el contenido de la campaña era informar la existencia del producto y presuadir para el consumo aumentando así las ventas. Describir el segmento de mercado al que se dirigió la campaña. Buenas tardes, ahora me va a tocar exponer de la misma manera que con Inca-Cola, del 1.7 al 1.11 de nuestra segunda compañía, esta vez siendo Coca-Cola. Y bueno, las preguntas son las mismas y este es el posicionamiento actual de Coca-Cola. Y bueno, Coca-Cola, como se sabe, es la gaseosa más vendida a nivel mundial. Todos los países tienen Coca-Cola alcanzado a poner sus productos ahí. Pero lo que hace Coca-Cola en especial, y lo que le da un muy buen posicionamiento en el mercado, es que Coca-Cola no te vende una gaseosa, sino que Coca-Cola te vende felicidad. Y eso es lo que hace que toda la gente compre Coca-Cola, porque ellos no quieren simplemente eso, quieren la experiencia, quieren esa felicidad que se les está vendiendo. Bueno, de nuevo, los componentes, y es más técnico ahí, son azúcares, cosas carbonatadas en las que vuelvo a ser sincero, no tengo ni idea de cómo funcionará. Pero la ventaja que tiene Coca-Cola, a diferencia de todas las otras, es lo que les he estado diciendo en la anterior, es vende emociones, vende felicidad, vende sonrisas. Entonces, eso es lo que lo diferencia de otras compañías, de otros productos. Que los otros productos te venden la gaseosa, cambio Coca-Cola no. Te lo presenta con música que la gente sabe que la gente va a escuchar, te pinta este panorama con la marca, la música y todo. Bueno, volviendo a la estrategia de precios, y bueno, Coca-Cola hace lo mismo que hacía él en Coca-Cola con la fijación de precios psicológica, que es, ofrece, no te ofrece precios redondos, si no te lo ofrece a $2.50, de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto hace que la persona piense que le están dando un producto a un menor precio, mientras la competencia te lo pone a $3 soles, Coca-Cola te lo da $2.50. Y esto incentiva la compra de estos productos. Bueno, el canal de distribución es exactamente lo mismo el de Coca-Cola. No venden Coca-Cola en una tienda específica de Coca-Cola, sino que cuentan con intermediarios, clientes, mayoristas, minoristas, de la misma manera. Esta macro, macro a Bon, probablemente Bon le venda, o macro a bodegas, otras pequeñas tiendas. Y bueno, hay intermediarios que buscan conectar, digamos, al mayorista con bodegas más chicas, minoristas, a las que esto puede ampliar la cadena de distribución. Y bueno, como pueden ver, la estrategia de comunicaciones del producto, hay cuatro en general que son publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing interactivo. La publicidad consiste, como todo el mundo sabe, en propagandas, en venderle lo que sería el producto a la gente para que lo compre cuando esté en la calle. Promociones de ventas son distintas promociones que utiliza la compañía para poder fomentar la compra de estas. Relaciones públicas y marketing interactivo son parecidas, consisten en siempre estar pendiente al cliente, que el cliente sepa que Coca-Cola les va a responder a las dudas que tengan. Y bueno, con eso concluimos de nuevo en la parte 1 de nuestra segunda compañía, siendo Coca-Cola. Ya buenas tardes y ahora por último vamos a discutir la compañía Old Spice. Y es lo mismo que en las otras, es primero el posicionamiento que tiene. Bueno, con Old Spice pudimos, bueno, pudimos darnos cuenta que vende bajo el lema, oler como hombre hombre. Bueno, este producto, estos antitranspirantes que vende Old Spice, abarcan el 60% del mercado, siendo la gente que lo compra o la gente que está dispuesta a comprarlo. Y te puedes dar cuenta que siempre ha tenido un buen nivel de posicionamiento, considerando que es una de las marcas que ha estado más tiempo en el mercado peruano. Está siendo durante 70 años una marca presente en el mercado y que cada vez ha sabido cómo mantenerse e incluso cómo comenzar a ganar clientes o consumidores con el paso del tiempo y sin importar la competencia que se les pueda presentar. Bueno, la estrategia de precios que tiene Old Spice es, como se puede ver, la penetración de mercados. ¿En qué consiste? Que cada nuevo producto que Old Spice presenta entra al mercado con un precio menor al precio de los competidores para así conseguir un mayor número de clientes y conseguir a la vez quitarle clientes a la competencia. Poco a poco ganar más porcentaje del mercado peruano. Y normalmente los precios que utiliza Old Spice son entre 20 a 40 soles, que a comparación de los otros desodorantes antitranspirantes que hay en el Perú, es un precio menor y les permite captar de mejor manera a los nuevos consumidores. Bueno, la cadena de distribución es igual, son mayoristas a minoristas y después a consumidores. Son tiendas grandes a bodegas, son a bodegas que después las están vendiendo al consumidor porque en las bodegas que vayas encuentras que están vendiendo podrían decirse todos estos productos. Y bueno, como veis, el 70% son distribuciones físicas en tiendas y también cuentan con cadenas de distribución en línea, que se dan el 30% del tiempo, o sea, el 30% de los productos que vende son a través de en línea. Y las estrategias de comunicación son dos. ¿En qué consisten? Above the line consiste en televisión, radio, medios. Esto se puede ver a través de la publicidad que han utilizado a uno de los futbolistas más queridos del Perú, siendo este Luis Alvíncula, para atraer gente. Y below the line es más para medir la efectividad de cierta publicidad, los objetivos si los vas a lograr debido a la publicidad utilizada. Y Oldspice, incentivo e iniciativa de compra y venta dentro de nuestro país. Y bueno, soy Ricardo Bolaños y voy a hacer la campaña 3 parte 2. Primero, este es el análisis de la campaña publicitaria elegida. Este es el nombre de la campaña que es de Oldspice. La campaña publicitaria de Oldspice es El hombre, como tu hombre podría oler. En inglés es Made like a man, man. El 2.2 es el objetivo de la campaña publicitaria. Por ejemplo, captación de nuevos clientes, lanzamiento de nuevos productos, etc. Bueno, el objetivo de Oldspice es rejuvenecer a la marca por el medio de comunicación más afín de esta empresa, que es el Internet. El éxito de esta campaña radica en que se trasladó a medios digitales un buen manejo de comunicación con los consumidores en digital, contenido creativo, contenido creativo y un integral manejo de marketing con base en medios digitales y soporte en pocos medios tradicionales. El 2.3 es describir detalladamente la campaña publicitaria. El contenido de la campaña publicitaria de Oldspice era rejuvenecer a la marca por el medio de comunicación más afín a ese target, que es el Internet, como ya lo dijimos anteriormente. El éxito es que se trasladó a medios digitales toda la elaboración de su campaña, además de un buen manejo de comunicación con los consumidores en digital, ofreciendo contenido creativo. El 2.4 es describir el segmento del mercado al que se dirigió la campaña. En la televisión tuvo público objetivo a amas de casa, compradoras del producto del hogar, personas que se harán lucir un honor masculino. El radio es tuvo como público objetivo a todos los hombres de 25 a 40 años, pasando cuatro veces en los programas de la tarde y de la mañana. Los medios impresos tuvo como público objetivo a todas las personas mayores de 14 años con un ingreso promedio para adquirir uno de sus productos. Los medios impresos tuvo como público objetivo a las personas mayores de la tarde y de la tarde y de la tarde y de la tarde.